La parroquia San Ignacio de Loyola inaugurará un lugar de reflexión y consagración para toda la comunidad barranqueña a través de un espacio dedicado a la Virgen de la Milagrosa, ubicado en la entrada de la capilla al Santísimo. Pero afuera había un ambiente que no estaba tan bien, también estaba deteriorado, estaba un poco llevado por el tiempo, por el sol y quisimos, donde quedaba el jardín, hacerle un altar a la Virgen. ¿Qué mejor preludio antes de entrar a visitar al Señor que hablar con su mamá? Y ahí está, y queremos que la gente venga, que hagamos una especie de turismo religioso, que la gente se siente, que se encuentre consigo misma, con el Señor en un ambiente de paz, en un ambiente en que todo el tiempo está sonando el Ave María, que haya agua, que el agua es vida, nosotros siempre nos bautizan con el agua, el Señor siempre ha usado el agua como un signo de vida. Este proyecto contó con la participación de toda la comunidad que de manera voluntaria fueron aportando su granito de arena. Empezamos muy poquitos, pensándolo, pero la comunidad en general, esto no se puede decir que es de una sola persona, esto es de todo un barrio, de toda una parroquia, personas que no creíamos, que no vemos, acercaron y dijeron, yo apoyo, yo estoy acá. Con el objetivo de unir a las familias del Puerto Petrolero y celebrar una Navidad en comunión, Andrés manifestó que la parroquia realizará pesebre al parque, en donde se celebrarán las novenas para toda la comunidad. Hacer esta experiencia que se llama pesebre al parque, que es en las tardes, unas novenas en las que podemos compartir, ahí en las banquitas se colocó cerquita para que la gente se haga su fotografía, las monté en Instagram, y hagamos una temporada en la que también vivamos lo importante de la Navidad, del nacimiento de Jesús, de que no solo sea fiesta, de que no solo sea rumba, que está muy bien, que celebremos, que la pasemos bien, pero que no nos olvidemos que estamos en época de viento, esperando la venida y el nacimiento de Jesús. Esta actividad iniciará con una eucaristía, seguido de la presentación de la Orquesta Sinfónica de Cafaba. Finalmente, se extiende la invitación a que la comunidad barranqueña haga parte de esta y todas las actividades que la parroquia San Ignacio de Loyola tendrá en estas fechas decembrinas.